Desde sus comienzos hasta nuestros días, la radio ha tenido una influencia decisiva en la evolución de nuestros países, siendo testigo de nuestra historia. Pese a los avances que han tenido otros medios, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, la radio sigue siendo la más rápida e instantánea manera de estar en contacto con tus raíces. La radio es el medio más interactivo que existe. Nos acompaña mientras llevamos los niños a la escuela. Nos brinda las canciones que alegran nuestro día. La radio nos ofrece información al instante y nos representa como hispanos. Es por eso que no hemos escatimado esfuerzo en formar al equipo de profesionales de radio con más experiencia en la Florida Central. La música tropical ahora tiene su nueva casa. Mi nombre es Eduardo Robles y te invito para que me acompañes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y los sábados de 10 a 3 de la tarde. ¡Gózatelo! Baby, esto sí está rico. Junior Nieves te acompaña de 10 a 3 de la tarde para que goces toda tu música. Yo soy Franchi, el mismo tipo, y te espero de 3 a 7. Señores, qué rico es volver a casa. Lunes a viernes quien te habla. El bandidaje ahora con mucho style. De 7 a 12. Mmm, qué rico. Te espero. Escucha a Joel en tu radio los fines de semana calientes, sábados y domingos. Prepárate a sentir el ritmo. Bienvenidos a la nueva era de la radio. Bienvenidos a Salsa 98.1. El ritmo de Orlando. ¡Gracias! 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 Salsa! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video